El 29 de agosto se celebra el Día del Abogado en conmemoración del natalicio de Juan Bautista Alverdi, que fue uno de nuestros primeros abogados, juristas, pensadores, nació en 1810, fue quien escribió bases y puntos de partida para la Organización Política de la República Argentina que fue un antecedente de la Constitución Nacional de 1853 y a instancias de la Federación Argentina de Colegios de Abogados se establece ese día, el 29 de agosto, como el Día del Abogado. La Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción de Uruguay, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales desde el año 1997 forma abogados y abogadas, en este caso, en este contexto tan especial como es el aislamiento social a raíz de la pandemia la carrera ha tenido un nuevo desafío que es seguir formando profesionales en este caso a través de la virtualidad y se ha adaptado a esta nueva modalidad manteniendo su nivel académico y su impronta. Desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales deseamos saludar en este Día del Abogado a todos los profesionales que han pasado por las aulas de nuestra casa de estudio y a todos los profesionales del Derecho en general. Gracias. 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 Gracias.